Joven drogado, victoria pa'l estado, quieren que nos seamos conscientes de que el cambio está en nuestra mano, nos quieren sedados, no combativos, pero vamos a plantar cara y cada día hay más motivos. Son Pablo, Hasél y Zíker, con nosotros no pudieron, con nosotros no pudieron. Invierte en el dinero de tu sudor, en que tu hijo tema la lucha por el trabajo que se le negó. La represión actúa si la tele no basta, pa' que se conforme con seguir a los 30 en casa. Quieren una juventud drogada en el parque, la temen organizada diciendo hay que rebelarse. Ahora es el momento de golpear al sistema que esperas, a tener una pensión de mierda. Alejan a la clase obrera de la universidad, matrículas caras pa' que no puedas estudiar. Porque no quieren estudiantes con conciencia de clase, escupo profes elitistas que no van a quejarse. Fabrican corderos sumisos y más en la cabeza, que pensar a que papi dan de fiesta que aceptan. Que si no tenemos dinero nos pudramos, antes una pistola en la mano que aceptar ser esclavos. Me maleducaron pa' ser individualista, sin empatía, ni en mi vida los perdonaría. No es fácil ser la oveja roja que nos siga el pastor, que piedra en la roja gritando nos engañó. El sistema da cancha, las raperos pasotas, no a quienes hacemos apología a la cale borroca. En estos tiempos más que nunca toca dar caña, si esto nos talla más pasa montañas menos votar. Viviremos peor que nuestros padres, solo es el comienzo como con lucha no los pares. Te haces el chulo diciendo que te la suda, como si no sufriera las políticas de su dictadura. También necesitas comida, casa y un curro digno, joder al menos apoya a quienes resistimos. Perseguidos por impulsar a una juventud combativa, lo llevan crudo, sabemos que la lucha es vida. Caí en sus trampas, tengo ansias de venganza, mira, prefiero tal ego con la cabeza alta. Que esa resaca sintiéndome basura, nos alzan distracciones o olvidar que torturan. Ahora gasto en militancia lo que gastaban colocones, dedicando horas pa' que remordimientos me perdonen. Orgullosos y mi música inspiró a chavales como Siket, el inspirar a otros en la guerra hasta ser libres. Juventud combativa en la guerra hasta ser libres. Juventud combativa en la guerra hasta ser libres. Por una juventud combativa, con sprays en la mano, no cocaína, que nos sirven la realidad fumados y sean dignos enemigos del Estado. Por una juventud combativa, con piedras en la mano, no cocaína, que no duerman su rabia con veneno, conscientes de lo que nos están haciendo. Y para nada, mis letras no son exageradas, exageradas son miles de familias destrozadas, desahuciadas, bombardeadas, ambientas o fusiladas. Son víctimas del sistema que da patadas y patadas. Esto no lo para ni su camuflada gestapo, nos escuchan los presuntos grapo. Hablamos claro y nos echan mierda desde un sillón, social fascistas como Carrillo en la transición. Es para hacer una hoguera con cada papel de la constitución. Y quemar en ella a benditos como Alberto Carzón. Cada frase un punzón contra el capital, cantamos pa' que te levantes, no pa' incitar del cristal. Llega el rap de los que citan a Malcom X, pa' que cojas a espíritu crítico y leas a Lenin. Juventud ahogada en droga o en mentiras del sistema, pero la ignorancia no es eterna, más bien débil. Que ladren cuanto quieran, democracia significa poder del pueblo y no de la oligarquía. Si hablas claro te persiguen y te ilegalizan, estas letras están prohibidas porque muestran una salida. Sin medias tintas, como Marx en su manifiesto, si el presente es de lucha el futuro es nuestro. Si opresores tienen el poder no es a base de votos, es a base de engaño y represión contra nosotros. Al capitalismo no le interesa hacer pensar, le interesa manipular para evitar revueltas. Mientras haya explotación nuestra lucha notarán, los hijos de Stalin y Marx están de vuelta. Aunque nunca se fueron, somos resistencia imprescindible, aunque nos pinten como de lo más temible. Es su régimen el que desahogia y el que sirve al rico, y si no te drogan con sus medios, te drogarán con perico. Me quieren cerrar el pico, porque apunto con principios más que claros, no me domestico. Reformistas lavan la cara al régimen, cada día en la tele, perpetúan al sistema, por eso no les temen. No hablarán del PCR, no vaya a ser que te enteres de quien defiende tus intereses. Nos quieren arrepentidos, pero tenemos la conciencia más limpia, que el palacio de la fascista de Leticia. Por una juventud combativa, con sprays en la mano, no cocaína, que nos guíben la realidad fumados, y sean dignos enemigos del Estado. Por una juventud combativa, con piedras en la mano, no cocaína, que no duerman su rabia con veneno, conscientes de lo que nos están haciendo. ¡Nós Reedus! ¡Nós Reedus! ¡Nós Reedus! Gracias.